en el celta girona yo no sé qué es lo mejor para el cádiz si gana el celta se pone con 42 puntos y virtualmente estaría salvado incluso puede llegar que sean matemáticos esta jornada con esos 42 puntos que llegarían ellos pero no sé qué mejor si encontrarse un celta ya tranquilo y jugando tranquilo o encontrarse un celta con la presión de ojo que tenemos que hacer cosas si no nos vamos para el boquete después un real sociedad almería donde también juega el cádiz real sociedad almería donde si la real sociedad gana prácticamente deja sin opciones de champions al villarreal con lo cual nos encontraría muy a un villarreal un poco más tranquilo en valladol y barcelona desde partidos la vida en juego prácticamente también se disputa el martes vale así que en martes tenemos tres partidos en los tres con cosas en juego el miércoles que cuando jugamos nosotros se inicia el día con el elche sevilla donde no hay nada en juego continuamos con el real madrid rayo vallecano donde no hay nada en juego y después nuestro partido junto al del español atlético madrid bueno primero nuestro partido que a las siete y media se juega a la vez que estos dos y lo cierra el español atlético madrid es decir que si el cádiz gana todavía no tendríamos nada seguro sabemos que hemos ganado sabríamos que hemos ganado sabemos que hemos ganado porque es matemáticamente matemáticamente el cádiz si gana y se dan los resultados podría celebrar la permanencia la siguiente jornada en casa ante el celta sin jugar ni nada si no salía al campo ya con la permanencia en el bolsillo como digo villarreal cádiz y al día siguiente el primer partido español atlético madrid que aquí ya empieza a haber también cosas en juego real betis etafe también cosas en juego mayorca valencia osasuna y osasuna atlético de bilbao es decir aquí para conseguir la permanencia matemática en esta jornada tiene que pasar lo siguiente que el valladolid no gane ante el barcelona que el español pierda ante el atlético de madrid que el cádiz gane su partido y que el getafe no gane su partido lo de los rivales es algo que puede pasar puede pasar es decir el español perfectamente puede perder su partido entre el atlético de madrid el getafe puede empatar su partido entre el betis y el y el valladolid puede empatar su partido ante el ante el barcelona incluso diría yo que puede incluso hasta perderlo pero incluso con el empate nos valdría incluso con el empate nos valdría porque pues porque con la victoria del cádiz y con el español fuera de la lucha y el con el empate del valladolid y del getafe y la victoria del cádiz nos iríamos a cinco puntos pero como getafe y valladolid se enfrentan la última jornada uno de los dos no podría puntuar todos los puntos o si lo hacen los dos habría un triple empate si el cádiz no hicieran más puntos de la final de liga y ese triple empate sería a favor del cádiz así que si el cádiz gana el español pierde y getafe getafe y valladolid no ganan su partido el cádiz matemáticamente sería equipo de primera división la temporada que viene qué bonito los números